Ana, pues qué gusto platicar contigo, me imagino que traes una mezcla de emociones ya por... terminaste las grabaciones ya un mes del gran fin. Sí, y un cansancio acumulado bruto. La verdad es que sí, las emociones siempre se encuentran cuando son este tipo de finales porque tienes ya ocho meses, casi nueve meses haciendo lo mismo todos los días, conviviendo con las mismas personas, haces un equipo de trabajo, te llevas bien con la gente, haces cariño con la gente y de repente pues a romper la rutina, ¿no? A cosas diferentes y acostumbrarte un poco. Ahorita estoy como que no me hallo en el mundo a esta hora del día que no estoy encerrada en un foro. Y a cumplir con compromisos que no pude cumplir mientras estaba haciendo la telenovela que eso es bastante delicado en el sentido de que estás encerrada todo el día y dejas muchas cosas acumuladas. Cuando terminas se te vienen todas encima y ahorita voy corriendo unas fotos y luego voy corriendo una junta. Pero en fin, uno para eso se metió en esto, es lo que me encanta hacer, me encanta andar de arriba para abajo y es una bendición, la verdad. Yo creo que hasta ahorita he tenido la bendición de toparme con grandes productores que me han ayudado muchísimo y les agradezco mucho, desde el señor Ernesto Alonso, hasta Mapat, hasta el güero Castro, hasta ahora Natalí, Carla, que en su momento también me hizo medio a una villana. Y a todos y cada uno les agradezco lo que me dio, pero yo creo que este personaje pude explotarlo y exprimirlo al máximo. Me dieron la libertad de meter muchas cosas, de meterlas, cambiarlas desde mi punto de vista como el personaje, obviamente, y lo digo, lo gocé mucho. Fue el proyecto más cansado, la verdad, fue el estar descalza, estar en el calor, viajar, estábamos muy pegados al aire. Es lo más cansado que he hecho, pero también lo disfruté mucho en el sentido actoral. Creo que lo disfruté mucho y grandes amigos que respeto actoralmente y grandes directores con los que he trabajado me felicitaron muchísimo y para mí es una satisfacción padrísima. ¿Y qué viene después? ¿Hay teatro, ocasiones? Pues mira, un ratito. Les consta que llevo una rachita como de novelas persiguiendo un propósito, que gracias a Dios ahí lo llevo. Me falta mucho por recorrer, pero ahí lo llevo. Y me gustaría un poco también desviciarme de telenovela, de los vicios de telenovela. Tomar unas clases, descansar un poquito, me hace falta descansar. Nunca descanso totalmente, o sea, descansar en el sentido de las fotos, las cosas normales o a lo mejor hacer una participación en algo, de invitada en una obra o cosas así. Sí, sí, pero en lo que a proyecto largo se refiere, un descansito. Yo creo que no me enfrascaré en un proyecto de tantos meses, yo creo hasta en un rato. Ahora, como dicen, haz planes para que Dios se ría de ti, ¿no? Realmente hay que vivir al día en esta profesión en el sentido de los planes laborales. Y las cuestiones personales también son muy importantes. La cuestión del amor también se ha comentado mucho. ¿Te tomarás tiempo también para la cuestión de tu relación amorosa, dedicarlo un poquito a los tiempos? El tiempo normal, el tiempo normal, aquí no es una cuestión de que se retira, de que le dedico más o menos tiempo. Simplemente voy a estar en casa normal, decidiré, claro que decidiré hacer o no proyectos en base también de muchas cosas personales que antes no hubiera hecho, pero yo soy una adicta al trabajo y una apasionada de mi profesión y nunca voy a dejar de hacer lo que amo y si llega un personaje que me fascina, así tenga que irme a los dos, tres días de mi boda, no sé, lo hablaré. No sé, son ejemplos, pero lo que voy es que amo mi trabajo y lo seguiré haciendo. ¿Y cuál es pronto este año? Este año, si Dios quiere, este año ya lo he platicado muchísimo con la prensa y todos saben, estoy muy contenta y es una buena época para mí. Gracias a Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!